Estamos ya. ¡Hola a todos! Bueno, al final de hoy vamos a hacer el unboxing de puzles, ¿vale? En directo. Las novedades de juegos de meja y demás las vamos a dejar por otro momento. Pero bueno, hoy va un superunboxing de puzles, que hay un montón de cajas por aquí. Y os vamos a enseñar aquí un montón de cajas de parte del pedido de Duca. No son todos, es parte del pedido de Duca, a ver, para qué veáis. Falta en cosas y luego vienen también. Me acaban de llegar las facturas de Ravinsburger, así que para las semanas un poco que también tendremos puzles de Ravinsburger y jugos de Zinfami y más, sobre todo puzles. Y bueno, mientras os vais uniendo, gracias por estar ahí, mientras os vais uniendo lo que vamos a hacer, pues una voltilla así a la tienda y que veáis también las cajas todas que hay y os vais uniendo y luego pues ya vamos haciendo el unboxing, ¿vale? Venga, vamos. Mira, primero, todo esto es lo que vamos a abrir ahora, ¿vale? Y bueno, que veáis un poquito los puzles que hay en la tienda. Sí. Ahí, que es más o menos lo que os vamos a enseñar es la mitad de lo que hay, de lo que va a llegar, porque estamos ampliando muchísimo los puzles de la tienda, muchísimo. Pero tendréis que estar atentos y atentas a las novedades de lo que va llegando. Mira, mira, todo esto, a estos da miedo, ¿eh? Me da un mal rollito, pero bueno. Tenemos usado Poli, que tienen puzles siempre de buenas licencias, Ravinsburger, calidad brutal de puzles, para mí el mejor. Harry Potter es muy potente en nuestra tienda, así que siempre tenemos un montón de cosas de Harry Potter, no solo puzles, sino, bueno, si dais una vuelta por la tienda vais a flipar. ¿Qué más también? Pues Clementoni por aquí. Alguno más por ahí, mira el resplandor por ahí. Vale, pues nada, y ahora vamos ya directamente con el unboxing, ahí, a dolor. No, no, ahí está, no, uno por ahí y otro por aquí. Ponte tú allí. Exacto. Y vamos a... Vale. Está más o menos por aquí. Vale. Vamos por ahí. ¿Empezamos, entonces? Empezamos, venga. Vamos allá, vamos a empezar aquí. Un poquito lo que más nos gusta aquí en la tienda. Mira, mira, mira. Dragon Ball súper chulos, ¿eh? Vamos a ir pasando. Es ahí unos cuantos, toda la caja de Dragon Ball. Toda la caja, toda la todita. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto lo he compado. Mira, te lo traigo aquí. Vamos a empezar con algo de imágenes. Qué bonitos los animalitos. Este también tenemos cuantos, ¿eh? Estamos sacando así. Un montón de puzles, para caer ya. Vamos para allá. Nos vamos a una línea más clásica ahora. Pero ahora son todos cundes de mil piezas, ¿vale? Mirad, qué imágenes más bonitas y qué calidad. Dale para aquí, si no, no se ve. Ahí, ahí se ve más. Buena calidad, señor. Sí, sí. Este me gusta mucho. Aunque al ser todo azul, se va a hacer un poco tal, pero... Sí, sí, el azul va a ser complicado, ¿eh? Sí, sí. El de la Plaza San Mar, ¿qué es el Plaza... no? Plaza San Mar, ¿qué es? No, este es en Italia. Sí, sí, por eso. Ah, vale. Ah, eso es Florencia. Sí, Florencia. Esto es Florencia, sí. Sí. Bueno, se nota que no he viajado nada. Yo sí, yo sí. Yo sí, salgo por ahí. Hola, ¿qué tal? Gracias por los miros. Vamos con gatetes. Saludamos. El de barcos me encanta. Normal. Ahora sí, con el azul lo vas a pasar mal, ¿eh? Pero bueno, yo creo que se hace, se hace. Mira, mira. Si lo voy poniendo así mientras saco otro, ¿se ve? Sí, se ve, ¿eh? Mira, vamos para allá. Este de los tigracos, ¿qué? Ese tiene mucho colorido, además. Está muy chulo. Vamos con más. Vamos con más. Están de moda los de los selfies de animales. Antes sacamos uno, ahora viene... Este es otro como el que sacamos antes, ¿no? Sí, sí. Es muy parecido. Mira, te lo enseño de nuevo. El otro, ¿dónde estaba? Aquí no. Así lo sacamos los de los animaletes. Hay más de selfies. Mira, mira. Más de selfies. Están de moda estos. No me digas que no moran. Más selfies hay. Hay más, pero los tengo por ahí de hoy. Por ahora seguimos con paisajes. ¿Cuánto color tiene eso? Eso sí que... Este sí que es fácil, ¿eh? Este sí. Este es fácil y divertido. Para poner todo en los pájaros, todo. Este es válido para casi cualquier... Incluso si te quieres iniciar en el puzzle, pero, bueno, no tienes que tener ornitofobia. El chistaco. A ver, ¿qué más sale por ahí? Un poquito de Disney, mira. Un poquito de Disney clásico, además. Sí, sí. Esto parece de mi Cinexin cuando yo era niño. Sí, sí, tenía Cinexin. Soy así de mayor. De Disney pasamos a... ¡Hola! Hay otro que me gusta más aún, ¿eh? Que es este. Bueno, cuando los pones en la mesa no... ¿No? No se ve tanto. Tengo que ajustar aquí un poquito. Ahí, ahí. Está perfecto. Sí. ¡Hala! Esa es la mítica. Mítica calle del barrio de Japón que te puedas cualquiera, ¿no? Este me encanta. Sí, sí, sí. Es precioso. Tú sales de la zona urbana de Tokio y das una vuelta por lo que es en los alrededores y ahí te encuentras. Si visteis, por ejemplo, cuando el viento se levanta o algo así, pues... Y vamos con más paisajes, tal vez con casas muy diferentes, mira. Venga, nos vamos a Ámsterdam ahí, ¿no? Sí. Ámsterdam, ahí. Tiene por aquí en el mundo. Sí. Seguramente será Ámsterdam. Las casas danzantes, sí. Eso, la verdad que está muy chulo y... La verdad que... ¿Eso que es foto o dibujo? Esto es foto. Es foto, ¿no? Porque está súper definido. Sí, sí, es foto. Parece un dibujo porque además las casas son danzantes porque están como entorcidas, ¿sabes? No, no, sí, sí. Están danzantes porque están ahí como que se mueven por el tema del canal. Bueno, que la chanda... También te digo, cada barco en Ámsterdam es una casa normalmente si está ahí aparcado. Sí. La peña vive en los barcos, sí. ¡Ostras! Vas pasando por ahí, dices, ¡ay, qué pasa, viene el café! ¡Qué guapo! ¡Qué maravilla vivir allí! Mira, un poquito de Nueva York. Pero pasamos de un paisaje totalmente... A una totalmente urbano. A una diferente. Y a la vez... Un jardín envidiable. ¡Uf! Pero qué foto más... Con tan buena definición. Sí, sí, ¿no? O sea, son buenísimos. Tenía mi... Tenías dudas. Tenía mis dudas con... Hombre, con el Luca, ¿eh? Pero... Se me están quitando. Vaya definición. Vamos a seguir un poquito más con paisajes. Vamos con uno vertical, que verticales hay poquitos, ¿no? Un poquito. ¡Hora ahí! Mira, mira. Otro más. Son muy chulos. A mí los de paisajes últimamente me están gustando más que... Que algunos que son, pues, tipo de dibujo... Sí, además la gente en la tienda nos está pidiendo mucha foto y paisaje, sí. Pero buena calidad. Bueno, pues creo que hemos respondido perfectamente a lo que queríais, ¿sí? Porque son de mucha calidad y fotografía que demás. Esto sí que es dibujo. Bueno, la foto sería difícil poner. Mira, Milastro y Buzz Aldrin. Sí, sí. Por lo menos acordaron de Buzz. Como llega de segundo, nunca la desacuerda. Bueno. El que a Buzz Aldrin le pusieron... A Buzz Aldrin le pusieron Buzz Aldrin. A Buzz Aldrin le pusieron Buzz Aldrin por Buzz Aldrin. Sí. Que fue el segundo hombre que se ha dado. ¡Ostra, qué buena! Creo, ¿eh? Creo que lo leí una vez. Pero bueno, si no es, se lo ponemos porque se lo merece el hombre. Exacto. Que por llegar segundo, jolín, también piso la luna. ¿Es así? Esto es allá en Groenlandia, por lo menos, ¿no? Debe ser. Porque eso tiene una pinta de estepa medio nórdica. Sí, nordic, nordic, carzas nórdicas. Bueno, no te dicen dónde, pero será Islandia o Groenlandia. Allá hace quita el... Y en verano, porque ahí tiene que haber nieva quizá el Groenlandia. Seguro. Está chulísimo, ¿eh? El barco parece una chalana gallega, pero bueno. Esto de aquí. ¡1.500 piedras! 1.500 y otro de aquí. Estos son... Habrá aquí... A ver, esto, esto tiene... Si tienes un bar, pues quieres esto. Estos le mola. O sea, estos quedan muy guay. Y si tienes el típico bar en casa o en la zona donde te ponen los piscolabis en casa, pues es un buen sitio para ponerlo también. Sí, exacto. Lo montas, lo... Hablando del bar en casa, entre comillas, tenemos una cocina en un bar y podemos decorar un salón. No, espera que está muy cerca eso. Vale, espera que lo alejo. 3 por 500. Sí. O sea, son tres bundes de 500 piezas, ¿vale? Que son así como muy rústicos, muy tal. Son... La idea es esta, sí. Decorar un poco. Ah, que haga mural. Ah, pues mira, queda muy chulo, ¿eh? Quedan muy bonitos. A mí me parece... Queda muy así, muy zen, muy tranquilito. Sí, sí. Algo... No, nada es tridente, ¿sabes? Sí, sí. Que está muy bien. Vamos a ir a apartar un poquito de una cosa. Ahí. Vamos a ver. Una cocina por aquí. Esto es normal. Sí, tenemos bastante bluebird por ahí, mira. Sí, sí. Y ahí hay... Ahí hay más, mira. Por ahí más puzzles. Y los de Usapoli son de muchas pelis y cosas guay. A ver, ¿qué nos sacas más por ahí, Olaya? Más Dragon Ball. Tengo más Dragon Ball. Más Dragon Ball. No nos gusta ni nada Dragon Ball en la tienda. ¿Qué va? No nos gusta ni nada. Mira, vamos a ver. Más por aquí. Más de la moda. Si vemos la pesiquísima bicicleta. Hombre, este puzzle hay que tenerlo porque todo el mundo lo quiere hacer alguna vez. Sí. Parece complicado. Quita el volumen, eh. Bueno, sí. Parece complicado, pero realmente tienes bastantes referencias, ¿no? Sí, es el primer... Si vais a hacer un puzzle la primera vez en blanco y negro, pues este es el... Quizás sea el mejor para empezar. Venga, sácanos uno de los grandes. Uno de los grandes. Venga, que tenemos bastante gente conectada. ¡Hola a todos! Gracias por estar ahí. Bueno, señor, primero de dos mil, ¿vale? El de dos mil. Vamos aumentando. Este está entre la portada del juego de mesa Racing Railroad y el tren de Harry Potter. El de dos mil de las latas también. Sí, es es panorámico. Este otro es panorámico. Hombre, hombre, este no nos podía faltar. Hacía tiempo, eh. Mira el Gernic ahí. Este también muchísima gente va a querer hacer este. Este. Tres mil piezacas, ¿eh? Tres mil piezacas, ahí. Y hemos traído varios, así que no hay problema. Mira, sigue por ahí y tal. Os vamos enseñando uno de cada, pero de varios modelos hay muchos. ¡Hola! Ahí viene algo grande también. Tres mil. Tres mil más. Pero este es un paisajito. Este. No es... ¿Es imagen o es foto? Gracias por los likes. No sé quién eres, pero gracias. Esto parece un dibujo. O sea, lo digo por... ¿Quién es el que está dando likes? Muchas gracias. Más likes. Darnos más likes. Darnos más. Más likes. Me gusta cuando salen corazoncitos por ahí. Pues este es que me encanta. O sea, siendo de tres mil piezas es bastante grande luego montado. No sé si era de un metro y pico... Metro veinte por ochenta y cinco centímetros. ¿Es un metro veinte? Pues tampoco es... Ciento veinte centímetros. Es un metro veinte, está... Ah, está aquí de alto. Venga, si queréis... Si queréis puzles más grandes tenéis que decirlo aquí en comentarios, va. Porque tenemos más grandes, pero tenéis que pedírnoslo. Venga. Voy a separarme yo también un poco, porque si no... Si queréis puzles... Tenemos puzles más grandes, pero tiene que haber muchos corazoncitos ahí. Para que los saquemos. Venga. Mira, este paisaje, si os moló el del barco, si el del barco os gustó. ¿Está por ahí el que le gustó el del barco? Chán, chán, chán... Fíjate en eso, madre mía. Los colores. Y de tres mil. Y de tres mil. Uy, aquí se está... Están dando muchos corazoncitos. Quieren puzles más grandes, ¿o la hay? Más grandes, más grandes. Más grandes, venga. Retira el del barco y vamos a sacar uno de los grandes. Vamos allá. Vamos a ver. ¡Atención! ¡Cinco mil piezas! ¡Hola! Mira, mira, mira. Vamos a acercarnos a este, venga. Acércate, acércate. Mira, mira, mira. Le encanta a la gente este, ¿eh? Hay un montón de corazoncitos por ahí. Sí, ¿no? Mira, 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 mira. Uf, pero qué definición. Hay con todas las banderitas. O sea, la parte del puzzle de librería, que es de los más solicitados, por lo menos aquí en nuestra tienda, es de los más solicitados. Muy buena definición. El detalle de la persona ahí, de la dependienta, me encanta. Está genial. Porque creo que es la dependienta, no una clienta. Genial, me siento un poco identificado. Ahí, cogiendo el juego de arriba de todo. Muy bien, muy bien. Y con la bicicleta. No faltan las bicicletas. Las bicicletas es un motivo con los puzzles. Sí, sí, es un top entre puzles, ¿se ve? Venga. Vamos con otros más, otros diferentes y después sacamos más de 5.000. O de más. No sé qué hay por ahí. Venga, uno de mil por ahí. En panorama. Hombre, gatetes. Hola ya. Hola ya los gatetes siempre. Vamos a ver. Me quedo hacia atrás. Ya que sacamos una tienda, voy a enseñarte otra. Es como una floristería. A ver. Este es de floristería. Este es muy año 1900. Sí, sí. Mira, mira, qué bonito. Este sí que es dibujo, se nota el dibujo, pero está bien. Hola, el detalle de las dos luces ahí, qué bueno. Mira, mira, hace efecto luz además, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Es ilustración buena, ¿eh? Como estudiante de arte lo había probado. ¿Aprobado solo? Ha probado. También ha probado con mis profesores. Era ya... Claro. Esto sí que es Venecia. Venecia es súper preciosa. Un señor con una camiseta de rayas y una góndola no puede ser otros dos. Bueno, hay más sitios que hay góndolas, ¿eh? No solo en Venecia. ¿Sí? Sí. Me falta un faro. Un faro ahí. Está bien. Tiene casi todo el cielo, pero bueno. Es muy bonito. Venga. Más. ¿Qué queréis? Venga, decidnos en comentarios. ¿Queréis algún puzzle, algún motivo especial? ¿Queréis un puzzle pequeño, un puzzle grande? Tenemos unos puzzles por ahí de piezas pequeñas, ¿no? Sí. A ver. ¿Os acordáis del Germica de tres mil piezas? Ese es gigante. Tenemos el Germica en piezas más pequeñas. Lo tenemos de mil piezas. ¿Alguno de... ¿Alguno de fantasía o abstracto? Pues sí. Ahora vamos. Este es el tamaño de las piezas. O sea, es súper chiquito. Vamos a sacar a ver si hay otro número de fantasía. Fantasía. Estoy sacando. Ahí hay. Más selfies. Bueno, el abstracto tenemos por ahí alguno también, mira. Fantasía. Unicornos. Unicornos no puede faltar. Mira, este, ¿qué te parece, Chema? ¿Qué tal le va? ¿Es tu estilo? Tengo uno con un dragón. Lo que tengo es que encontrar. ¿Hay uno de un dragón? Ah, vale. Hay uno de un dragón. Hombre, sí, aquí tiene que haber dragones, sí o sí, claro. Mira, este salió así como de fantasía. Y me paso así y os explico cómo van estos. A ver, cuéntame, cuéntame más. Es que Dijon los cuida. ¡Uuuh! ¡Son mil menores! ¡No me acordaba de esto! Ve, está genial. ¡Qué maravilla! Y la imagen es muy bonita, ¿eh? Tal cual, parece sacada de precisamente, una cosa tipo fantasía del año 40 o así. ¿Qué más nos saca? Solaya. Os voy a enseñar uno más de mío. Este me parece súper coñero, porque a mí las caladoras también me encantan, me gustan los latitos. Uy, este también está guay. Aparte, me parece un buen motivo, un buen puzle para poner el tema de las calaveras y los neones, porque mira cómo queda. Está muy guapo. También tenemos algunos paisajes así en neón, que son muy guayos. A ver, a ver, que nos va a sacar a la raya por ahí. El zodíaco. Uf, mi madre, pero esto cuántos detalles. Tiene muchísimos detalles. ¡Madre de Dios! Está, uf, increíble. Y uno que nos pedía mucho. ¡Ah, Frida! ¡Firatalo, mira! Sí, sí, sí. A ver si teníamos alguno así de mujeres terebres o de personajes terebres. No, y concretamente de Frida me lo han pedido alguna vez. Y mira, me he olvidado, por fin llegó. Porque es que... Conseguir puzles hoy en día es un... Es un logro, ¿eh? Está la cosa que no vea, los puzles. Está, está complicada. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver si se puede conocer. ¿Qué es eso por Frida? Vamos a ver si tenemos más. Este es un paisaje. Este es de los de Neon, que usted cierra, ¿eh? ¿Eso es un libro en Las Vegas? ¿Son Las Vegas, eso? Sí, son Las Vegas. Toda la pinta. Esas son Las Vegas, que meten ahí todos juntos. Las Vegas, por ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué más hay por ahí? Seguimos, seguimos. A ver, ¿qué? ¿Queréis alguno de...? Este paisaje es muy frita. De este lado. ¡Hala! Porque son como unas cataratas así súper bonitas. Estoy poniendo el derecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y este, que es como la bicicleta blanco, ¿eh? Pecho verde. También, si te gustó el de la bici, quieres hacer como una serie de cuadros, pues mira, te puede estar muy bien. Para decorar. Para decorar. Para decorar. Para decorar. Para decorar. Para decorar. Bueno, si queréis, decidnos qué queréis. Si queréis que sacamos... A ver si tenemos alguno de los que os puedan gustar. Nos queda alguno grande, ¿eh? Si nos dais likes ahí, sacamos el grande. Venga. Espera, espera. No, no, no. Que dan likes. Deis likes. Queremos likes. Queremos likes. Ah, bueno, pero mira, ahí está el de piezas pequeñitas. Esas son mil piezas. Estas son mil piezas. Para hacer con lupa. Sí. Mira, enseña el tamaño de la pieza. Mira, mira. Es que es súper chiquito. Este es el tamaño real, pero real. Mira, ese es el dedo de la ya y eso es la pieza. Que conste, que conste que estoy pendiente de a ver si me traigo unos puzles más pequeños todavía que eso. ¿Qué dices? ¿Con pinzas se montan? Se montan con mucho cuidado, porque como te despiste se te queda la pieza pegada. Vienen en un tubito. Es una marca que se llama Longy. Una marca de Barcelona, de hecho. Y vienen en un tubito y están muy bien. Y buena calidad también, están bien. Pero son muy chiquitillos. ¿Sabes en qué pensé? También en que la gente que nos pide... Que nos dice que no tiene espacio. Que les gusta montar puzles, pero no tiene espacio. Entonces he pensado en traer puzles más pequeñitos, de muchas piezas también, porque les gusta, pero que les ocupe menos. Pues es una buena idea. Y encontré esta marca que tiene puzles de 300 a 1.000 piezas. Además tiene los clásicos, la ola... Tiene de todo. Y voy a probar a traerles un pedido a ver. Guay, guay. ¿He sacado estos dos? ¿Por qué? Las bicicletas, por supuesto. Estas playitas son de 2.000 piezas. Estos también. Me voy ahora mismo para allí. ¡Hala, adiós! Abandono el barco. Digo, voy al barco. Totalmente. Vamos a ver. Ahora aquí tenemos. Hace tiempo que no enseñamos algo de Marbello. ¡Ah, Marbello! Ya la estamos esperando, seguro. Mil piezas de Marbello. ¿Ese es el tamaño de la pieza? Ah, no pone nada. Yo creo que no. Ah, no creo. Es muy grande, ¿no? Tiene pinta de ver muy grande. Tiene pinta de que es como para poner el número de pieza. Vale, sí, sí. Porque si no sería XXL. No sé si llegamos a pedir puzles. Es el tamaño. Sí que llegamos a pedir, sí. Ah, sí. Tenemos puzles. Importante. Me gusta lo de... Tenemos cuantos. Sí, habíamos pedido XXL. No sé si vienen aquí, pero sí. Sí, vienen aquí. Nos parece... No creemos que los vayamos a vender un montón, pero nos parece que tenemos que tener ese servicio. Porque hay personas que, bueno, que les gusta hacer puzles de toda la vida, pero que después no... Pues por el tamaño de la pieza, pues les cuesta seguir haciéndola, porque todos cumplimos años. Y han sacado una línea de puzles XXL, que son piezas muy grandes. Y, mira, este, por ejemplo. Y este sí es el tamaño de la pieza. Mira, ponga el dedo ahí. Estos. Este. Mira. ¿Ves? Y, pues, para las personas, cuando todos nos hacemos mayores y nos cumplimos años, y, bueno, pues cuesta más mover las piezas, el tamaño de la pieza, pero te gustaría seguir haciendo puzles. Pues este es la solución que han encontrado en marcas como Duca y que queremos tenerlas aquí por si alguien, pues, quiere tener ese... Tenemos otro modelo, ¿vale? A ver si te lo encuentro pronto. Sí, no. Había pocos modelos. Los hemos pedido porque... Bueno, pues porque... No, no. Creo que son de esas cosas que aunque no vas a vender todos los días, pues hay que tener porque es... Hay que contar con todo el mundo. Ya que estamos con Marvel, así ya lo saco. A ver, a ver. Tenemos más de Marvel. Yo creo que había pedido un romita clásico, ¿no? A ver, saca ahí. A ver si es eso que digo yo. A ver, bueno, primero este. A ver si no pacienes Marvel, ¿verdad? Este no. Este no es Marvel, ¿verdad? Es que Olaya es más de cultura. Es más de manga. De Marvel no. De Comic Japón no me pilota mucho. Pero ahora, de Comic Japón lo que queráis. Y este, que nos lo llevabais pidiendo. Este es el romita que yo te decía. Eso es la era dorada de Marvel y el dibujante John Romita, que bueno, que eso... Pues te sonará chino, pero es americano. Lo pasa. De hecho lo tenemos allí. Sí, sí. Por eso nos lo dicen mucho. ¿Y ese cuándo lo traes? Porque claro, es impresionante. Lo pone muy chulo. Ahí lo tenemos ahí, montadico. Para que... Tenemos más, tenemos... Sí, vamos a pegar. Vamos a pegar más. Nos tiene que llegar una cosa para pegarlo. Si vamos a pegar por toda la tienda, vamos a tener puzzles pegados. Vamos a pegar un poco de sitio. Uh, mira. Este parece la portada de... Esto es la catedral roja, la... Este es el... De catedral de San Basilio. Sí, es la catedral de Roed Catedral. Sale ahora un juego de debil, que es... Se llama la catedral roja de Roed Catedral, que es para construir esta gama. Y tiene unas críticas brutales. Es para jugones, no es un juego básico, pero a nosotros nos va a gustar, ya verás. Ahí la toma colorido ahí. A quien le guste, mira, esto... Tengo algo parecido, lo decorando mi casa. Mira. Y también es de neón. Esta es también de neón, sí. Creo que no subía mucho de precio, además. No, no, no... Los puzles de... Están muy bien. Los puzles de mil están en como 10,95, ¿no? Sí. Que con el 10% de descuento que os damos en cada compra, pues os quedan en 10 euros. Y después desgalamos el 5% en bonotienda, pues menos de 10 euros. Al final os quedan en menos de 10 euros los puzles de Duca. Si alguno... Yo sé que alguno está pensando, ¿cuánto vale eso? Pues mira, con todos los descuentos de la tienda... Además, ahora tenemos el 4x3. Sí. El 4x3 es que compréis cuatro cosas de la tienda, que pueden ser puzles, juegos de mesa, merchandising allí... Bueno, la tienda es grande. Tenéis que pasaros un día por vivo y la veis. Y la más barata os queda gratis. Te llevas cuatro puzles, uno te queda gratis. Mira, otro así de cómodo en una ciudad. Este no es neón, este es normalito. Sí. Es Times Square. Tenemos una aurora, súper chula y difícil de hacer. ¡Bus! ¡No, no, no! Venga, eso para los profesionales. Exacto. Este está más chula, este es más fácil. Este está más fácil. Así que es como una mezcla, a mí parece una mezcla entre foto y dibujo. Porque tiene con colas, ¿no? Las cosas puestas. Si tenéis cualquier pregunta, adelante, ¿eh? No os cortéis. Mandarla. Podéis ponerla ahí en... Teníamos un mapa. Habla de preguntas o directamente en el chat. Ah, el mapamundi. Mira, hoy nos pidieron mapamundis a mayores de los que teníamos. Pues mira, ya está puesto, ¿no? No sé si le llamaste ya a la persona. Bueno, si es un poco tarde, le mandamos un mensaje. Le mandamos un mensaje. Porque sí, que pedía mapamundis, pues mira, aquí hay otro. Sí, sí. Tenemos varios modelos de mapamundi porque es un puzzle muy solicitado. De hecho, toma, unicornio ahí. ¡Hala! ¡Bum! ¡Madre mía! Este vomitarco iris, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. No es dulzón ni nada esta ilustración. No es dulzona ni nada. Va a volar, pero bueno, pero ahí. Esto es, ¿cómo era la de Elisa Simpson? Equalia, ecuestria. Ah, ecuestria. No, ecuestria. No, ecuestria. Pero era un plagio de aquello. No me acuerdo. Yo tampoco. El capítulo de Los Simpson. Otra neoma, sí. Son de ciudades porque, claro, le pega muchísimo. Todo el tema de las luces, así de noche y tal. Ese es... ¿Qué es City? Es que, creo que es Neoyor. O Neoyor, no, pero... No, no. Eso diría que Chicago. ¿Eh? Hong Kong. Hong Kong. Madre mía. Es de Hong Kong a Chicago, Rodrigo. Anda, ya. Desde de Nueoyor también. Te digo. ¿Qué más hay? A ver. Uf, mira. Los paisajitos. Estos son de una línea. Da la vuelta. Ahí. Uf, este también tiene que ser fácil de hacer, ¿eh? Este es el de un dragón. Ah, mira, mira. Ahí un poco es a lo Victoria francés, ¿no? ¿De qué? Espera, este es... O Anne Stokes. Anne Stokes. Sí, es de Anne Stokes. De acuerdo. Sí. Tuvo mucho éxito ahí atrás. Está el estado. De hecho, de Clementoni teníamos mucho y sigue. Sí, sí. Pero sí que van quedando pocos de este tipo de puzzle, así, tirando entre fantasía y gótico. Van quedando cada vez menos modelos y, bueno, a ver qué se ve por ahí. Mira, todo lo que os hemos enseñado ya, ¿eh? Tengo algunos por debajo que no veis. A ver, a ver, a ver, voy a colarme por ahí, a ver, guau, 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 guau. Aunque a todo... Uf, madre mía, madre mía. Ya está. Lo que... Sí, sí, no. No veáis vosotros el Tetris que vamos a tener que hacer para meter todo esto en la tienda y lo que llega la semana que viene. Uf, ni te cuento, chaval. Desde nuestra web enviamos a toda España, ¿eh? Que lo sepáis. Sí, sí. Somos muy buenos. Y tenéis un servicio de envío en... Por 30 euros enviamos gratis en 48, 72 horas. Y por 50, me parece que es gratis, en 24, 48 horas. Echabais de menos. Hubo gente que preguntó por los tapetes y ya no... Ah, es verdad. Mira, pues no se... Que se pasa que no tenemos de nuevo, ¿vale? Sí, tapetes para puzles. Porque de Duca son, sí. Para 500 hasta 2.000, ¿vale? Sí, este sí. Se nos acabaron otros y los únicos que pudimos conseguir de momento son los de Duca. Pero son muy buenos también, ¿eh? Te llaman parking puzles, ¿no? Muchas gracias. Me ponen una moto ahí. Tal cual. Sí, ahora además vamos a sumar un servicio que es franjas horarias de entrega. En plan, cuando hagáis el pedido, si es el envío de 24 horas, podéis elegir varias franjas horarias en los que queréis que os llegue el pedido. En plan, oye, pues yo voy a estar en casa de 6 a 8. Pues le di... Marcáis esa franja horaria y os llega de 6 a 8 el pedido. Vamos, aquí. Que no se diga, ¿eh? Eso no lo enseñaste a uno. No hay más unicornios. Más unicornios, que podrían ser en stocks también, pero no sé si es. Sí, sí, que es porque tiene el sello ahí. Sí, sí. Esta chica está on fire, ¿eh? Ah, sí, sí. Y dentro de Vigo un servicio de entrega en el mismo día y con franjas horarias también, para lo que es Vigo. Es un servicio muy bueno. Haces el pedido, lo vamos a implantar todavía, pero también, haces el pedido antes de las, creo que eran las 12, y en el mismo día, o a la 1, sí, no me acuerdo, ahora, y en el mismo día te llega a casa. Y le puedes decir que te llega a la hora que tú quieras también. Vamos con Puzzles un poquito más pequeñito. En plan, ese día, oye, que me cambiaron el turno, pues venga, Puzzles. Los otros mismos así de mil, ¿vale? Banditas, para combar con el taquenoco. Es verdad, miro, miro, miro. Trae un taquenoco ahí. Bueno, bueno, lo ponemos ahí al lado. Tanto a que no, que no es un puzzle, pero da igual. Mira, mira, para que sepáis lo que digamos, hermano. Un juego para todos los públicos, precioso y bonito, y mira, mira. ¿Comba o no comba? ¿Comba o no comba? ¿Comba? Que flipas. Por favor. ¿Eh? Es que vamos a ver. Que te saturas del puzzle. Te echas una partida y luego vuelves. Uno de los juegos más premiados de la historia. Mira cuántos premios tiene. Ahora. Este es otro de los puzzles de piezas súper grandes, ¿vale? Ah, vale, otro de 300, de las de XXL. Lo que decíamos, siempre unos par de puzzles con piezas XXL para las personas que necesitan unas piezas más grandes. Son así de grandes. Mira, este es mi dedo. A ver si sale mi dedo. Ahí está. Y eso es la pieza. Mi dedo es bastante troncho, también te digo. No, pero si están salidas, es genial. Vamos a ver. Vamos con puzzles pequeñitos. Pequeñitos. Vamos con... De 500, de dinosaurios. Dinosaurios. Mira, este ya es para... Ahí... Eh... Este se... Hola, ya tenía que sacar el gatete. No hay puzzle de gatos o juego de gatos que no pidamos en esta tienda, oye. ¿De quién es la culpa? De esta señorita de aquí. Yo no digo nada, que me compro libros de Star Trek que son gatos. Este está genial. O sea, me mola un poco. Sí, este va a triunfar, sobre todo para los niños un poco creciditos ya. Sí, porque... Porque los dinosaurios están muy de moda y, hombre, esto con 10 años yo creo que se lo pulen ya muchos. Sí, yo creo que sí. Así que como regalico, mira que bien. Vamos a pasar por aquí. ¡Uy! ¡Tiberón! ¡Megabón! También chulo, ¿eh? Son muy coloridos estos para... Ya, incluso entra muy bien la decoración de una habitación. Sí, para una habitación... Sí, adolescente, infantil. Más bicicletas, cómo no, venga. Más gatos. ¡Hombre, gatos! Era muy divertido todo porque... Mientras estábamos haciendo el pedido con el comercial de Duca, el de Duca decía, llevaros todas las bicicletas que es lo que se vende, que no sé qué, no sé cuánto. Y Olaya decía, dame el gato, dame el gato, dame el gato. Ahí faltan, van a venir unos de gatos y de perritos también, ¿por qué no? Que son chiquititos, son de 100 piezas y que son pequeñitos, para montar rápido y tal. ¿Para quitar el vicio? O sea, va. ¿Para quitar el vicio? Me tomo, me... Desayuno, desayuno el café y me hago el puzzle. Exacto, exacto. Súper baratitos también. Me parece que este es el último, pequeñito, de mientas, que son otras selfies. Mira, otras selfies este de perezosos. Venga, pues ahora likes para que salga uno de 5.000. Venga, quiero likes, quiero likes. De 5.000, pero de 2.000 y 1.500... 2.000 y 1.500, vale, los de 5.000 ya los sacamos todos. Vaya, pues bueno, pues venga, dale. Pero habrá más, habrá más. Empezamos con 1.500, ¿va? Vale. Una foto mítica. Hombre, tampoco puede faltar. Exacto. Está increíble. Y este momento, guau. Que ya no tenemos donde meter todo. ¡Puf! Y ahora de 2.000 tengo un cuadro mítico también. Pues mira, ahí, este cuadro es fácil de hacer, ¿eh? Yo creo. Tiene muchos detalles. Sí, sí. Es el Jardín de la delicios. Está aquí mucho detalle, está muy bien. Nos piden también mucho puzzle de arte, mira. Seguro que hay alguien viéndonos que... Claro, claro. Es que queda muy bonito. Pero bueno, quiero... Aquí llegan muchos likes, ¿eh? Y lo digo por mi también. Gracias, gracias a los likes. Más, más likes. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Esto es como otra tienda. Esto es como otra tienda. Una tienda ahí. ¿Sabes qué parece? La tienda de mi amigo Eduard tiene una tienda así, pero en moderno. ¡Ostras! En plan de groceries ahí, súper ecológico todo y tal. Esto tiene que molar un montón. Yo nunca he ido de alguna, ¿eh? Pero nunca. Tenía todo muy bien bonito, ¿eh? Tengo por encima de 2.000 piezas. Con eso ya prácticamente acabamos. ¿Vale? ¿Otro panorama? No sé si lo enseño ya. Panorama, pero en vertical. Que no es habitual. Exacto. No es habitual lo de los panoramas en vertical. Suelen ser horizontales y tal. Y está muy bien, mira. Sí, no. Está genial. Esto también es muy motivo bar para poner... La verdad que los puzles decoran. Tenía cuando los enmarcas y tal, los que hagas pegados para decorarse en cualquier tienda o cualquier negocio que te tenga el motivo adecuado. Yo creo que está genial. Bueno, de hecho, nosotros vamos a colgar un montón de ellos así, tirando a fricazos en plan de Marvel y demás. Los tenemos ahí preparados. A ver si me llega lo que pedí para lo que compré ahí, que se lo pedí a una ferretería de aquí, que me lo tiene que traer y tengo que ir a recogerlo, para poder pegarlos mejor ahí a la pared. Sí, para que queden así guay. Sí, sí, sí. Podemos poner este, por ejemplo. Sí, me va a tardar un poco porque, oye, prefiero esperar un poco y comprarlo aquí. Este, hablábamos de paisajes japoneses antes, este sí que es bonito con todo el templo y demás. Con los cerezos, el monte Fuji de fondo, ojo. Eso sí que sabes lo que es, ¿eh? Sí. No te va a... No he ido nunca, pero es eso. Pero ibas a ir, ibas a ir. Algo me contaste que tienes pendiente un viaje a los Sakura. Pedro, un tal Corona. Un tal Corona, un 2020, cábate ya. Un tal Corona. Y estos son, pues, monumentos... Todo junto ahí. Todo junto. Todo junto, como mira. Eso va a hacer que te da bien. Sí. Como hacen en Las Vegas, pero ahí en el pub y todo. Yo creo que ya está, ¿eh? Yo ya no. Ya estamos. Ya vamos a que todos. Ya estamos. Ya estamos. Bueno, pues nada, pues os hemos enseñado todo esto. ¿Queréis hacernos alguna pregunta? Mira todo lo que hay aquí. Vamos a dar una vuelta. Así. Esto por aquí. Esto es todo lo que hemos abierto. Más que no se ven por ahí. Es el momento de hacer preguntas o de pedirnos cosas. Hay una cosita que tenemos que enseñar. Bueno, no es un puzzle, pero... Ah, vale. El trivial para este. Sí, así. Pues os enseñamos un poquito todos los puzzles que tenemos por aquí. Y así, si tenéis alguna pregunta, pues nos decís también. Porque, mira, tenemos los SmartCAD. Este es de Eurográfica, de Eurographics. Por ahí los de los relojes. Ya os digo que nos van a seguir llegando un montón. De puzzles nuevos. Los de Bluebird es una marca que nos encanta a nosotros. De calidad muy buena. Está de las mejores. También es de las marcas más recientes. Entonces, supongo que tienen una tecnología más actualizada. Sí. Y bueno. Pero la verdad es que he flipado con la definición de las fotos de Duca. Sí, no. He flipado. Estos son los que os decíamos, los puzzles de películas y así, que nosotros tenemos mucho. Porque, bueno, somos la tienda que somos y molamos mucho. Ahí. Mira, ahí los de Ravensburger y tal. Bueno, y tenemos más en el... Los repetidos también tenemos más. Porque es que no nos cabe todo. Bueno. No sé si tenéis alguna pregunta, nos decís. Si no, después en los comentarios. También nos dejáis comentarios y os respondemos lo que sea. ¿Vale? Y nada, pues ya que estéis aquí, os damos un paseo así a la tienda también. Para que veáis un poco... Está la verja cerrada. Esto es nuestra tienda. Con los juegos de mesa por aquí. Mira que chulos. Los tenemos expuestos para que la gente los vea. En vitrina. Hay un montón de juegos. Bueno, espera que me dejo el merchandising por aquí también. Más juegos por ahí. Los puzzles tenemos... Actualmente son seis estanterías de puzzles. Y va a haber más porque con todo lo que está llegando... Ni te cuento. Va a haber que restarle un poco de espacio a los juegos. Y al merchandising sobre todo. Mira, más merchandising, más juegos. La sección infantil. Sección infantil, sección infantil, sección infantil, sección infantil. Porque tenemos un montón de juegos para niños. Así para que completéis vuestros pedidos de puzzles. Pues si queréis hacer un regalico y demás. Pues que sepáis que aquí tenemos todo. El 4x3 solo está en la tienda física. Sí. Está en plaques. Y el plaques está aquí. Que no puedo evitar hacer esto. Un día tenemos que hacer un directo con... Echando una partida de plaques. Sí, sí. Qué cosa tan sencilla, oye. Es súper sencillo. Es un bici. Y hacer así... ¡Ay! Te mete un gol. Está ahí. ¿O no? ¿Qué más hay por aquí? Más en infantil. Y esta es nuestra zona ya mucho más merchandising. Mira que Harry Potter. Si habéis llegado hasta aquí merecéis ver el Harry Potter. Y los patrónos. Mira, estos son en un tamaño Funko normal. Y eso es el Harry Potter en los bebés. Sí. Anda que no mola. Es increíble. Y más merchandising. No me digáis que no podéis comprarnos puzles. ¿Eh? Y completar vuestro pedido pues con algo que os apetezca tener en casa. Una taza para desayunar bien. Que siempre está bien. Yo tengo miles de tazas. O un Funko. Pues nada. Nos volvemos a la sección de puzles. Gracias por habernos acompañado. En este directo. Que no sé cuánto tiempo llevamos. Pero creo que llevamos ya... Un montón. Un montón. De directo. Y esta es nuestra tienda. Ya que estábamos pues también la enseñamos. Y nada. Os enseño el mostrador también ahora. Mira, mira. Eso es el Super Mega Ultra Power Cuedo. Ese de ahí. Lo llamamos así ese juego. Tum, 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 tum. Mira que miedo. Y el mostrador aquí con sus dos cajitas. Y ya está. Bueno, pues nada. Muchas gracias por vernos, chicos. Muchas gracias. Espero que te digan. Y nada. Gracias por habernos visto. Y hasta la próxima. Y seguidnos en Instagram, Facebook, donde sea. En Instagram. Venga. Chao. Chao. Gracias. Comentarios aquí. Likes. Muchos likes. Gracias. 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 Gracias.